Saludan al mandatario quien ha venido caminando más de cuatro cuadras, acompañado también del presidente regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y las autoridades locales de la región Ayacucho. En estos momentos, también el congresista Walter Hacha se encuentra al lado del presidente de la República y le colocan el atuendo típico de las comunidades nativas de la zona del BRAE al jefe de Estado. Hay bastante expectativa en esta actividad que hoy va a permitir discutir los principales temas y problemas que requieren inmediata solución en la región Ayacucho. Vemos también al congresista Urquizo, que acompaña al jefe de Estado. Hay que señalar también que desde muy tempranas horas se ha estado realizando una campaña de acción cívica en el perímetro de la Plaza de Armas, donde diferentes entidades del Estado se han hecho presentes con los alcances que tienen los diversos programas que impulsa el gobierno del presidente Ollantón Humala en el marco de la política de inclusión social. Recordemos que la política de inclusión social del presidente Ollantón Humala incluye la realización de estos consejos descentralizados de ministros que vienen a formar parte de un trabajo ya previo y aquí se toman las decisiones y se resuelven, en todo caso, los temas que ya han sido planteados y que ya se han ido conversando, viendo las posibilidades de generar presupuesto y darle viabilidad a los proyectos en las reuniones ejecutivo-ejecutivo que se han realizado en Palacio de Gobierno. Las autoridades de la región Ayacucho se han reunido con el jefe de Estado en la Casa de Gobierno en Lima el año pasado y desde entonces han ido realizando un trabajo coordinado para ir resolviendo los temas, los cuellos de botella que afectaban la viabilidad de algunos proyectos como de comunicación vial, proyectos de agua y saneamiento, proyectos de infraestructura, proyectos y también como los programas sociales para la cobertura a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en esta parte del país. Para ubicarnos un poco en la geografía de nuestro país, el distrito de Tambo se encuentra en la provincia de La Mar, es uno de los nueve distritos de esta provincia ayacuchana que se encuentra a 90 kilómetros de distancia de la ciudad de Huamanga y que recientemente se ha construido, se ha terminado de construir una carretera que permite la accesibilidad más inmediata desde Huamanga hasta esta zona. Esta carretera antes era una trocha carrozable y el tramo para el tiempo en distancia era de aproximadamente cuatro horas para llegar desde Huamanga hasta esta zona del distrito de Tambo. Ahora con esta nueva carretera, con un asfaltado impecable, hemos podido recorrer nosotros porque hemos venido por carretera desde la ciudad de Ayacucho. La distancia y el tiempo se ha recortado bastante, ahora se hace en una hora y media, sobre todo porque es una zona donde hay muchas curvas, es bordear la cordillera de los Andes para llegar a este distrito rico en la producción de hortalizas y también en la producción de papas nativas. Y al respecto hemos presentado una nota en el avance que hemos realizado para el noticiero de la mañana. También esta zona es conocida por su producción de flores, de las hortencias que decoran la plaza de armas. El jefe de Estado continúa saludando a la población que se ha hecho presente, desde muy temprano han llegado delegaciones del PRIM, solicitando principalmente la consolidación del proyecto de distritalización de varios centros poblados que ya tienen más de 10 mil, entre 8 y 10 mil habitantes y que ya requieren esta nueva categoría para que puedan disponer de recursos y les permitan a ellos mismos elaborar sus proyectos y perfiles para las obras y cubrir de esta manera las necesidades básicas de infraestructura que requieren las zonas del PRIM. El jefe de Estado, además de inaugurar esta sesión de Consejo de Ministros y de discutir con las autoridades locales los temas de interés para la región, también va a tener una actividad en el centro poblado de Chacoya, en el distrito de Chuchi, en la provincia de Cangallo, donde tendrá también la participación, la oportunidad de inaugurar importantes obras de desarrollo de electrificación rural y también programas de agricultura. Va a entregar bonos a los agricultores de las zonas de Ayacucho. En estos momentos el señor Presidente de la República, Ollantumar Atazo, ha hecho su ingreso a la Municipalidad de Tambo para desarrollar el octavo Consejo de Ministros Centralizado acá en Tambo, en la región Ayacucho. El señor Presidente de la República saldrá a este balcón en horas de la tarde para dirigirse a la población. Muchas gracias por acompañarnos. Vemos en imágenes que ya los ministros han ingresado al salón de sesiones de la Municipalidad del Distrito de Tambo y en breves instantes ya el Presidente de la República también estará siendo ese presente en este ambiente para presidir la ceremonia de inauguración de este octavo Consejo de Ministros descentralizado. Recordemos que el primer Consejo descentralizado se realizó en Loreto, el segundo en Omate, en Moquegua, el tercero en Huánuco, el cuarto en Huancavelica, en la provincia de Tayacaja. El quinto se realizó en la región Pasco a través de una videoconferencia con los ministros que se encontraban en el distrito de Villarrica y el Presidente presidió esta sesión de consejo desde Palacio de Gobierno con las autoridades regionales y distritales de Pasco que se encontraban en Villarrica. El sexto Consejo descentralizado se realizó en Chivay, Arequipa, el séptimo en Ayabaca, Piura y este octavo Consejo descentralizado tiene su escenario la Municipalidad Distrital de Tambo, provincia de la Mar, región Ayacucho. A propósito de esa carretera que habíamos señalado que permite el acceso desde Huamanga hasta esta zona del país, esta carretera va a continuar su recorrido hasta la zona del Braem, un aproximado de 100 kilómetros más de asfaltado que ya pronto se iniciará la ejecución para conectar estas zonas del país que es del interés del Presidente de la República Ollanto Malatazo llevarles desarrollo a las zonas del Braem muy golpeadas por el narcoterrorismo y que la población tiene ahora a partir de la construcción de esta carretera la oportunidad de generar su propio desarrollo con los cultivos alternativos y también la comercialización más adecuada de los productos como el cacao y el café. Vemos ya los ministros saludan a las autoridades locales son los alcaldes provinciales y distritales de la región Ayacucho los que han llegado también desde muy temprano con los proyectos que han sido discutidos anteriormente en las reuniones ejecutivo a ejecutivo en Palacio de Gobierno y que hoy esperan tengan la posibilidad de conseguir la viabilidad y el presupuesto para iniciar lo más pronto posible las obras de desarrollo en esta región. Son importantes los acuerdos que se van a adoptar hoy día no sabemos cuánto será el monto de presupuesto que va a destinar el ejecutivo a la región Ayacucho para desarrollar estas obras en infraestructura vial vivienda saneamiento desarrollo agrícola medio ambiente educación desarrollo energético e inclusión social. recordemos que el distrito de Tambo está ubicado a 3.220 metros sobre el nivel del mar y aquí en esta zona del país se hace necesaria incrementar las políticas de inclusión social sobre todo el desarrollo de los programas sociales que tienen como objetivo proteger a la población de los efectos del friaje que ya está muy próximo a iniciarse en las zonas altoandinas del país. Tambo tiene centros poblados ubicados a partir de los 3.200 metros cuadrados hasta los 4.500 metros sobre el nivel del mar y es en esas zonas donde el clima se vuelve muy hostil en las en los meses de mayo junio julio Tambo es una es uno de los nueve distritos de la provincia de la mar y recordemos que en la época dura y difícil de la violencia política de nuestro país entre los años 80 y 90 esta zona fue muy afectada por la insanía terrorista hoy felizmente gracias al esfuerzo de su población y de sus autoridades Tambo empieza a resurgir con la producción de papas nativas tiene más de 200 variedades de papas nativas que están comenzando a ser comercializadas en los mercados tanto de la región Ayacucho como en los mercados capitalinos los productores han participado en el festival gastronómico Mistura donde han sido reconocidos principalmente por el trato al medio ambiente el buen manejo del medio ambiente ya que estas papas nativas estos tubérculos no requieren fertilizantes químicos ya vemos que el presidente de la república hace su ingreso al salón de sesiones acompañado del premier Juan Jiménez Mayor y del presidente regional de Ayacucho Wilfredo Oscorima ahora el jefe de estado saluda a los alcaldes provinciales y distritales de la región Ayacucho con quienes hoy se va a reunir para resolver los problemas que afectan a las diversas poblaciones que requieren infraestructura vial programas de agua y saneamiento también la inclusión social a través de los programas que impulsa el ministerio de desarrollo e inclusión social en breves instantes ya el jefe de estado estará inaugurando este octavo consejo de ministros descentralizado en el distrito de Tambo provincia de la mar región Ayacucho ha habido mucha expectativa por parte de la población sobre todo de los centros poblados que se ubican en la zona del valle de los ríos N Apurímang y Mantaro que han venido especialmente con un petitorio la celeridad en su proceso de distritalización son cinco centros poblados que han solicitado este este tema para poder manejar sus propios recursos e impulsar sus propios proyectos ya que ellos hasta el momento como centros poblados tienen una autoridad un alcalde de centro poblado pero que no cuenta con el presupuesto asignado del Fond Común Tambo también es una zona muy rica en la producción de paltas chirimoyas granadías que se comercializan también en los mercados de la capital el presidente Humala continúa saludando a las autoridades locales y provinciales de la región Ayacucho y en breves instantes estará ya iniciándose este octavo consejo de ministros diálogo brevemente con algunas autoridades preocupado por el desarrollo de los proyectos que van a lograr beneficiar a la población más vulnerable recordemos que Ayacucho tiene zonas identificadas que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema se se va a dar inicio a la ceremonia escuchemos señores y señores muy buenos días damos inicio al octavo consejo de ministros descentralizado en tambo provincia de la mar región Ayacucho acompañan al presidente de la república el presidente del consejo de ministros señor juan jiménez el ministro de defensa señor pedro cateriano el ministro del interior señor wilfredo pedraza la ministra de justicia y derechos humanos señora eda ribas la ministra de educación señora patricia salas la ministra de salud señora midori el ministro agricultura señor milton bonjese la ministra de trabajo y promoción del empleo señora nancy laos la ministra de la producción señora gladis tribeño el ministro de comercio exterior y turismo señor jose luis silva el ministro de energía y minas señor jorge merino tafur el ministro de transportes y comunicaciones señor carlos paredes el ministro de vivienda construcción y saneamiento señor rene cornejo la ministra de la mujer y poblaciones vulnerables señora anajara el ministro de cultura señor luis peirano la ministra de desarrollo e inclusión social señora carolina tribelli el viceministro de hacienda señor carlos oliva el viceministro de desarrollo estratégico de recursos naturales señor gabriel quijandría el presidente regional de ayacucho señor wilfredo escorima el alcalde de la provincia de la mar señor ciro gavilán palomino el alcalde de la provincia de cangallo señor alfredo gómez alarcón el alcalde de la provincia de huamanga señor panfilo amílcar huancahuari tueros el alcalde de la provincia de huancasanto sancos señor sirilo pacheco el alcalde de la provincia de huanta señor carlos alberto rúa el alcalde de la provincia de parinacochas señor franco lópez el alcalde de la provincia del paucar del zarazara señor daniel santos guardia el alcalde de la provincia de sucre señor juan de la cruz huamán el alcalde de la provincia de víctor el alcalde del distrito de tambo señor jorge espino flores asimismo agradecemos la presencia de los congresistas de la república señor walter hacha y señor jorge uquizo que hoy nos acompaña asimismo agradecemos a los alcaldes distritales y todas las autoridades de la región ayacucho acto seguido palabras de bienvenida del presidente regional de ayacucho señor wilfredo oscorima estamos emocionados señor presidente constitucional de la república oyantumalatazo querido premier señores ministros de estado autoridades señoras y señoras que nos acompañan en primer lugar en nombre del pueblo de ayacucho presidente señores ministros ilustres visitantes darle la cordial bienvenida y esto es horas que esté con nosotros que sea de amena y de agrado estamos sumamente emocionados agradecidos aún el pueblo de ayacucho no despierte el sueño de contar con este consejo y ministro pleno acá en nuestra tierra porque creo que de esta forma presidente va a conocer nuestras necesidades nuestras problemáticas y definitivamente nosotros somos parte de su familia ustedes ayacuchando presidente de manera que lo recibimos con el corazón abierto con toda la emoción del mundo y esperemos que tengamos y así cuento un consejo de ministros positivo con resultados que verdaderamente nos va a sacar de la situación de pobreza en la que nos encontramos muchísimas gracias palabras del presidente de la república señor oyanta o malatazo señor presidente regional wilfredo corima señores alcaldes provinciales distritales de ayacucho hoy día venimos con el consejo de ministros dentro de la la tarea y la responsabilidad de ayudar gobernar bien trabajando de la mano con los gobiernos regionales y trabajando de la mano con los gobiernos locales en nuestro gobierno estamos trabajando un enfoque integral del país a través de las medidas y políticas que dictamos a través de los ministros de estado pero también trabajando con los gobiernos regionales y gobiernos locales a través de un enfoque territorial y no solamente sectorial hoy día señor presidente regional venimos a como una segunda etapa de la reunión que tuvimos en palacio de gobierno ejecutivo ejecutivo donde tuvimos la oportunidad de reunirnos con los alcaldes y con usted y a delinear o trazar una serie de demandas que requerían Ayacucho una región que ha sido muy golpeada por la pobreza y por la violencia y que en muchos casos ha estado olvidada hoy día venimos trabajando los acuerdos que se fueron tomando en esa oportunidad y pasaremos revista de lo que ya se ha venido haciendo a nivel sectorial cada ministro de estado tomará la palabra para señalar qué cosa se ha venido trabajando en Ayacucho desde la perspectiva sectorial y escucharemos también a los alcaldes que nos digan cuáles son ahora sus preocupaciones y expectativas a fin de ayudarlos a cumplir con la tarea como un padre que hoy día tiene la responsabilidad de velar por el bienestar y el desarrollo de todos sus hijos entendemos que nuestra tarea es venir hoy día acá y como ustedes saben no es la primera vez que estoy viniendo acá hemos estado viniendo en diversas oportunidades el presidente de la república o algunos ministros de estado hemos avanzado en muchos temas hoy día las cifras que vemos y que seguramente la ministra de desarrollo e inclusión social va va a referir sobre el tema de la pobreza y extrema pobreza señala que ha habido un esfuerzo importante en reducción de pobreza particularmente en el nivel de pobreza rural que es un tema fundamental para la inclusión social también tenemos una fuerte preocupación y y esa preocupación puesta en obras en lo que es infraestructura particularmente lo que son vías de comunicación carreteras infraestructura hospitalaria y educativa y dentro de este marco de inclusión social y de desarrollo desde abajo y desde adentro hemos creado el FONIE que es un fondo que será utilizado especialmente o específicamente para las áreas del BRAEN los distritos o provincias que estén en el BRAEN para las áreas de zonas de menor desarrollo o frontera y para el Alto Guayaga allí hay 600 millones de soles pero además tenemos un fondo de mi riego que lo tiene Milton Fongese el ministro de agricultura en el cual hemos colocado mil millones de soles para justamente resolver el problema del represamiento de agua en las zonas altoandinas que es la zona donde queremos repotenciar la agricultura en fin me siento muy contento de venir acá todos ustedes saben que mi sangre es ayacuchana y quiero señalarles que con doble cariño entonces la responsabilidad y el cariño que tengo como peruano y la responsabilidad y cariño que tengo también a Ayacucho porque en gran parte de mi niñez la he venido aquí particularmente a las zonas de Parinacocha Pauca del Sarasara saludo la presencia de todos los alcaldes que han hecho el esfuerzo de venir y muchas veces por el problema de falta de infraestructura el sur de Ayacucho estaba dividido del norte y el sur tenía que salir hacia Ica para ir a la parte norte de Ayacucho eso tenemos que revertirlo a través de la infraestructura de carreteras que permitan articular territorialmente toda la región de Ayacucho desde aquí tómenos a nosotros y particularmente a mí como un soldado más que se pone a las órdenes del gobierno regional de Ayacucho de los alcaldes provinciales y alcaldes distritales para respaldarlos para ayudar a resolver los problemas y trabajar juntos con transparencia sin corrupción no permitiendo que las obras se entrampen sino más bien resolviendo los problemas nosotros les damos la mano podemos ayudar en todo si se cometen errores los corregimos inmediatamente lo que no podemos ayudar es en temas de que haya que se permite en algún sitio algún tipo de malversación o corrupción eso sí no podemos hacer nada entonces les hago una invocación para que sean celosos guardianes del presupuesto que se les da de las obras que tienen que se les está dando de eso que por favor se haga con eficiencia con pulcritud con transparencia desde aquí todos nosotros hoy día nos ponemos y como siempre la camiseta ayacuchana más allá de colores partidarios nuestra responsabilidad y la finalidad de esta reunión es mirar los intereses de Ayacucho y es proteger sus intereses de la población y de manera integrar el desarrollo de Ayacucho para que Ayacucho deje bueno, ya ahora ya ha dejado de ser la región más pobre del Perú pero aún así necesitamos seguir avanzando para que Ayacucho se ponga en el sitial histórico que le corresponde sitial del cual todos los peruanos tenemos que estar agradecidos ya que es la cuna de la independencia no solamente del Perú sino de la América Española muchas gracias solicitamos a los señores de la prensa favor retirarse de esta sala para poder proseguir con el octavo consejo de ministros descentralizado gracias bien, hemos escuchado al presidente de la república hoy en Tomala invocar a las autoridades regionales y locales a no a cuidar sobre todo los recursos que les van a que les van a ser asignados para la ejecución de sus proyectos y a no caer en los casos de corrupción el jefe de estado ha dicho que se pone la camiseta de la región Ayacucho junto con todos los ministros para trabajar en favor del desarrollo de la población en estos momentos se ha dado ya la orden de que los medios de comunicación se retiren de esta sala de sesiones para que continúe la sesión privada donde se van a tomar los importantes acuerdos en beneficio de la región Ayacucho nosotros con más información estaremos retornando en cualquier momento adelante estudios centrales